¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Andrea Rincón reveló el conmovedor motivo por el cual viajó a París. La actriz se fotografió a pies de la torre Eiffel para contarles a sus seguidores cuál es su más profundo deseo. Andrea Rincón reveló el conmovedor motivo por el cual viajó a París. Luego de haber recorrido Turquía con una de sus mejores amigas, Andrea Rincón aterrizó en París, la capital de Francia, y reveló el conmovedor motivo por el cual eligió visitar la ciudad del amor. La actriz se fotografió a pies de la torre Eiffel para contarles a sus seguidores cuál es su más profundo deseo. Y después de muchos años, volví a París. Vine a hablar con la cigüeña, para ver si llegamos a un acuerdo, expresó Andrea. Quien dice estar en el cielo, dejando en evidencia sus ganas de convertirse en mamá. Y por hoy, Andrea está felizmente en pareja con Mauricio Corrado, su futuro marido. Sin embargo, tiempo atrás, cuando estaba soltera, ya había manifestado sus ganas de tener un hijo. Y si tengo que adoptar, voy a adoptar. No me va a aguantar nadie y tampoco voy a aguantar a nadie. Y antes de tener una vida tortuosa, lidiando con alguien, prefiero ser madre y padre. ¿Me sobra para eso? Había dicho en 2019 en la noche de Estelita. ¿América cuántos hijos le gustaría tener a Andrea Rincón? En esa misma entrevista, Andrea había contado cuántos hijos quiere tener y qué nombres elegiría para ellos. Cuando era chica pensaba tener tres hijos, ahora lo reduje a uno. Es más, tiene nombre, Libertad. Antes tenía el nombre de varón y el de la mujer, eran Libertad y León. Pero ahora solo pienso en la nena, había expresado, con ilusión. Hasta acá ha llegado la noticia. Si te gusto no te olvides suscribirte, activa la campanita y dejar tu super like. Muchas gracias me ayuda mucho para seguir creciendo y te invito a visitar nuestro otro canal FM Rosario. ¡Gracias!